El líder de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Rubén Núñez Ginés, podría ser reaprendido por violar las condiciones que le impusieron los jueces para concederle en agosto pasado la libertad bajo caución, luego de que el dirigente recibió la orden de no participar en actos públicos o sostener encuentros con la prensa, cuestiones que incumplió. La Fiscalía General del Estado podría solicitar de nueva cuenta la detención del dirigente, afirmó el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alfredo Lagunas Rivera. Pues mira, habrá que esperar esto, tendría que solicitarlo primeramente la Fiscalía, yo en términos personales y no sé si los jueces también, no sé si tengan conocimiento y esté probado esto que tú me estás diciendo, que no lo pondríamos a discusión ahorita, pero hay que estarlo probando ante el juez que está conociendo del asunto y bueno, a él tendría que resolver el procedimiento. Cabría si fuera aprobado, ¿no? Rubén Núñez fue detenido en el Estado de México el pasado 12 de junio por elementos de la Policía Federal, bajo cargos de lavado de dinero e internado en el Centro Federal de Redaptación Social Número 11, ubicado en Hermosillo, Sonora. Días después, le fueron fincados cargos del fuero común por tentativa de homicidio y daños. Finalmente, en agosto pasado, luego de ser trasladado a la ciudad de Oaxaca, él, aún secretario general del Magisterio, fue dejado en libertad tras pagar una fianza y comprometerse a no aparecer en actos públicos, en lo que finaliza el juicio comenzado en su contra. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.